Mi nombre es Evadisto Galeana Figueroa, aspirante director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Con el debido respeto, les voy a presentar mi resumen curricular. Máximo grado académico, doctor en la Organización de Empresas por la Universidad Rubídez Vigili, España. En mi facultad, me formé como maestro en la Administración. Tengo tres especialidades, dos licitaturas en contaduría y en administración. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007. Responsable del grupo académico consolidado, competitividad empresarial. Perpidencia del PRODED. Miembro del grupo académico básico del doctorado en la Administración que está también en el PNPC. Y tengo más de 25 años sirviendo a esta gran institución. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas a lo largo de su historia ha contribuido a la formación de profesionistas altamente comprometidos en los hábitos económico, político y social. Esta gran labor debe continuar a uno de sus tiempos tan cambiantes e inciertos en los que nuestra facultad enfrenta grandes retos. Retos que han sido contemplados en este plan de trabajo, el cual es proactivo, preventivo, basado en los cuatro pilares de la educación, en el plan de desarrollo institucional de nuestra universidad y en las demandas de la sociedad, con el propósito de seguir formando profesionistas con altos valores éticos y morales, con los conocimientos, habilidades y destrezas que exige al entorno. Con esta finalidad se elabora este plan de trabajo, el cual tenemos estructurado en cinco grandes ejes. Primero, se revisarán y actualizarán los planes de estudios, tanto de licenciatura como de postgrado, incluyendo procesos de transformación y cultura digital, así como el reforzamiento de habilidades emprendedoras. Es de nuestro interés que los programas de licenciatura sigan acreditados y que el doctorado de la Administración continúe en el Padrón Nacional de Postgrado de Calidad. En ese mismo sentido, estamos proponiendo la creación de una maestría con registro PNPC para que sea la principal proveedora de este doctorado. En cuanto a los profesores, vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias para que estén actualizados en los programas académicos que estén participando, tanto de licenciatura como de postgrado. También llevaremos a cabo un plan estratégico para incrementar investigadoras nacionales, perfiles de saber poder, cuerpos académicos, redes temáticas de colaboración y los proyectos de investigación financiados por la propia universidad. Segundo ejemplo, buscamos el desarrollo integral de nuestros alumnos, atendiendo a tiempo los principales problemas académicos como son reformación, ausentismo, incumplimiento de los programas académicos, sobornos, hostigamiento y acoso sexual. Para estos últimos, estamos proponiendo la creación de la unidad académica de género que hace mucha falta en nuestra facultad. En ese sentido, también tenemos que reforzar la vinculación, primeramente, con escuelas y facultades en nuestra universidad, porque creo firmemente que apoyándonos y colaborándonos en nosotros es como podemos lograr la unidad y compromiso institucional. En segundo lugar, nos vincularemos con el sector público y privado para que nuestros alumnos den sus prácticas profesionales y servicios sociales. De esta vinculación, también queremos crear una bolsa de trabajo pensada específicamente para los ingresados. Por último, nos vincularemos con instituciones de educación superior, tanto estatales como nacionales y extranjeras, buscando la movilidad de nuestros profesores y alumnos. Tercer ejemplo, al igual que con nuestros profesores, respeto irrestricto a sus contratos colectivos de trabajo, mejorar sus áreas de trabajo y el desarrollo de los mismos dentro de la institución. Cuarto eje. Como lo mencionamos en el primer eje, queremos transitar hacia las TICs. Para eso, es clave tener un interés con la velocidad adecuada para llevar a cabo las labores académicas y de investigación. También queremos transitar relativamente de una biblioteca física a una biblioteca virtual. Tenemos en proceso de construcción el ejército de postgrado de nuestra facultad, por lo que será una de las prioridades llevar a cabo las cuestiones que sean necesarias para la culminación del mismo. También desarrollamos un plan estratégico de ahorro de energía, buscando impactar positivamente en el medio ambiente, en la responsabilidad social y con la edad y en las finanzas de nuestra universidad. En cuanto a recursos financieros, vamos a crear un comité de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para nuestros profesores, alumnos y empleados de nuestra facultad. Quinto eje. Nuestro programa es preventivo. No podemos olvidar este tema que es seguridad y género. Por lo tanto, instalaremos alarmas en Cádiz que nos avisen en caso de algún incendio. También llevaremos a cabo simulacros para saber cómo comportarnos en caso de un siniestro, teniendo perfectamente señaladas las rutas de evacuación y los puntos de reunión. Para la elaboración de este plan de trabajo, se contó con la colaboración de un equipo multidisciplinario, el cual se dio favorecido con la participación de un gran número de profesores, alumnos y empleados de nuestra facultad. Quiero remarcar que durante los 25 años de trabajo me he dedicado 100% a mi universidad, a mi facultad, resaltando las principales aportaciones en cuanto a gestión académica. Como secretario administrativo, formé parte del equipo de gestión para la construcción del edificio A4. Como coordinador de investigación de la facultad, se diseñó y se realizó por primera vez el Congreso Internacional de nuestra facultad. Como jefe de la edición del club de postgrado, se diseñó e implementó el doctorado de administración, el cual logramos registrarlo en el Padrón Nacional de Postgrado de Calidad del Colacín. Se diseñó y implementó la maestría en defensa del contribuyente. Se diseñaron e implementaron las tres previstas de investigación de nuestra facultad, las cuales también se logró la edificación de las mismas. Se quisionó el nuevo edificio del postgrado que aún se encuentra en construcción. Como pueden observar, mi desempeño dentro de la facultad se ha caracterizado por el esfuerzo y trabajo en equipo, buscando siempre el beneficio de nuestra comunidad. Honorables miembros del Consejo Universitario, les pido su voto de confianza con el compromiso que como director de mi facultad me conozcí de manera honesta y respetuosa, poniendo énfasis en la integridad que como persona siempre me ha esforzado que esté presente en todos mis actos. Yo tengo gran suerte, poder servir como director a mi facultad. Quedan sus manos. Gracias. Muchas gracias.